El tema del que vamos a hablar a continuación sigue dando mucho justamente de qué hablar y se lo digo porque hemos estado recibiendo mensajes en las redes sociales. Tras 75 días de haber sido inaugurado por el presidente de la República, el Boulevard Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en algunos sectores de esta arteria vial aún siguen colocados rótulos de la Diego de Holguín, lo que está generando confusión en las personas. El hecho de que todavía existen rótulos que digan Boulevard Diego de Holguín y el Boulevard ya no tiene el mismo nombre, esto tiende a confundir y también veo que hay otros problemas. Sí, porque hay gente que no es de esta zona, entonces se confunde con lo que es el nombre, ¿verdad? ¿Deberían de quitar los rótulos? Deberían de quitar los rótulos y poner los rótulos con el nombre que se le ocurrió al presidente ponerle, ¿verdad? Y aparte de eso me dicen que tiene otro tipo de inconvenientes. Sí, sería bueno de que terminaran la iluminación de la carretera, pues, porque solo la parte que inauguraron, solo eso está iluminado. Casi para ahí, pero casi no se ve rótulo. Debería de existir, pienso yo que sí, para orientar más que todo al extranjero que viene aquí a visitar a nuestro país, para que sí, así se lleve buena impresión. Algunos de los rótulos que aún conservan el nombre Diego de Holguín están ubicados sobre la salida de la colonia Quesaltepec y al final de la séptima avenida norte y el ingreso de la nueva autopista.